Buenas noches y bienvenidos a las 8.45. Hoy es el Viernes de Dolores. Los guatemaltecos se preparan para vivir la Semana Mayor. Aquí en a las 8.45 nos preparamos para pasar análisis a una última semana de gran actividad noticiosa previo al descanso del verano. Yo no sé si sea correcto realmente que los guatemaltecos entendamos como el verano, el descanso que coincide con la Semana Santa. ¿Quién piensa lo contrario? Tendemos a juntar las cosas, ¿verdad? Semana Santa con verano. O llamarle invierno a la época lluviosa, por ejemplo. Bueno, yo solo sé que no venimos encapuchados a pesar de ser Viernes de Dolores, que siempre es una once. Sí, vamos a pedir bonos y nada. Aunque un día podemos ponernos a ver si nos reconoce. Eso ni vamos a cargar ninguna procesión con una capucha encima. Y Juan Luis, después de haberle hecho tanta propaganda a la cuaresma, hoy dice que es verano. Pues sí, ¿qué quieren que les diga? Hemos pasado celebrando la cuaresma. La Semana Mayor. Muy bien, la Semana Mayor. ¿Qué les parece si arrancamos la discusión ya de los hechos más relevantes de la semana? Bueno, vamos primero con la visita del SAR antidrogas estadounidense a la región. Porque no ha venido solamente a Guatemala. Ha repartido motos prácticamente por todos los países centroamericanos. Le dejó creo que 20 a los salvadoreños o 30 a los salvadoreños, no sé cuántas a los hondureños. Pero en Guatemala ha dejado 40. ¿Motos? 40 motocicletas. Y un detector. Y un detector, un escáner que permite que las personas sean revisadas plenamente para saber si portan o no algún tipo de estupepaciente o dinero. Y por el otro lado, pues ha venido a decir en el país que sí es válida la discusión en torno a la despenalización. Mientras en el país vecino ha sido bastante más crítico de esa propuesta. A ver, Dina. Yo me voy a desmayar ante la generosidad del gobierno en los Estados Unidos. No más motos, por favor, nos están inundando. De agua. Pero el detector no lo trajo. Ya estaba el de diciembre y lo que hizo fue oficial la entrega de este detector, que cuesta bastante plata, eso sí. Y sí se han visto los resultados en el aeropuerto detectando gente con droga. Pero mira, estos son migajas a los pollos. Nosotros somos los pollos, claro. El punto está... Y hay unos que corren y picotean en el salvador. Y otros que no salen de Entre Rejas. Pero mira, el punto es que el posicionamiento de la oferta de Pérez Molina, que seguimos sin saber muy clara cuál es, aunque aquí estuvo el ministro de Gobernación y lo habló. Ese posicionamiento de legalizar, despenalizar, lo que sea, ha calado. Eso ha calado. Yo creo que esa es la esencia. Estados Unidos, que aquí nos había mandado hasta ahora funcionarios de segundo nivel incluso a la toma de posesión del propio presidente. De pronto el denominado este zar antidrogas aparece por toda la región, porque es toda la región la que ha estado caliente con esta oferta. Y eso yo creo que es significativo. No sé si Estados Unidos está dispuesto o no. Desde luego hasta que no pase la elección presidencial, nada que ver. Pero después a entrarle a este tema. Estados Unidos tiene su doble moral. Hay estados donde la marihuana es permitida. Entonces cuando hay estados donde la marihuana es permitida. En otros como en California se va por un segundo nivel. No se ha logrado pasar esa. Pero hay esta discusión. Y cuando aquí se suscita la discusión se rajan las vestiduras con el fariseo. Yo creo que no hay que ser extremista en esto. Sino sentarse a una mesa seria para discutir las opciones y sobre todo los plazos. Porque esto de legalizar no es que mañana nos vamos a levantar con un camión de cocaína como la del agua de salvavidas. Eso no va a funcionar. Pero sí sentarse a ver espacios de tiempo y tal. Y Estados Unidos ha sentido la patada en la espinilla. Creo yo que es el mejor análisis en el sentido de que a Estados Unidos se le han movido los cimientos y por eso ha mandado su diplomacia. Y dos cosas importantes ha dicho el presidente esta semana. En una entrevista que dio a CNN él decía que hay muchos ofrecimientos. Pero que al final nos dan la décima parte de lo que nos vienen a ofrecer en estas giras. No lo hacía directamente en alusión al secretario que hizo la gira. Sino que él decía nos han ofrecido tantos proyectos y de esos se han cumplido solo tantos. Una cantidad bastante menor. Y lo otro que él decía cuando le preguntaban si en la cumbre él va a llevar esta propuesta de despenalización. Él dijo que no era seguro si iba a poderse plantear el tema porque no estaba en la agenda. O sea que lo que hemos visto es que el presidente ya es más crítico hacia Estados Unidos. Pero por otro lado la propuesta de discutirlo en Cartagena como que no está cuajando tanto. Sobre todo después de la reunión del sábado pasado aquí en Antigua que no vinieron tres presidentes. A ver yo quisiera partir de eso primero que tú has dicho. El presidente es más crítico hacia Estados Unidos. A mí me parece y lo hemos discutido con Miguel Castillo en una entrevista que le hicimos acá el lunes pasado. Que hay una posición crítica o relativamente crítica de las fuerzas militares guatemaltecas hacia Estados Unidos. Que se deja ver desde el inicio del gobierno de Pérez Molina. Recuerdan que al día siguiente de su toma de posesión él llega al mariscal Zavala. A recibir el bastón de mando del ejército y a pasarle revista a la tropa. Y hay un discurso frente a los militares en el que él habla o alude a la necesidad de que Estados Unidos se comprometa más en la lucha antidrogas. Una oración, una frase que había mencionado ya en su discurso inaugural. El presidente le responde a los militares o le habla a los militares diciéndoles que en términos generales si Estados Unidos quiere que nosotros libremos la batalla del narcotráfico tiene que comprometerse mucho más. Yo he escuchado al propio presidente en una entrevista con medios estadounidenses en la cual él hace la crítica directa. ¿Cómo es posible que los estadounidenses pretendan que nosotros pongamos tres dólares y ellos pongan uno en la lucha contra el narcotráfico? La pregunta a la que quiero llegar con todo este preludio es, ¿está haciendo Pérez Molina este planteamiento de la despenalización? ¿Está llamando tanto Pérez Molina la atención respecto a este punto? ¿Por qué quiere replantear la relación, ya no digo solo la guatemalteca, sino la centroamericana en general con Estados Unidos? Porque a mí me gustaría mucho que pudiera despenalizarse la droga, pero vista la situación actual es que es inviable en el corto plazo. Yo creo que lo que sí es viable es lograr que Estados Unidos replantee su contribución en América Central y su responsabilidad y su papel en esa lucha. Bueno, está el tema de los recursos, porque el presidente lo ha mencionado varias veces de forma directa. El nivel de recursos que da los Estados Unidos, pero está también el embargo de armas, porque ese es otro tema que tenemos. Los Estados Unidos no solo quieren que nosotros pongamos los recursos, sino que saquemos las armas por arte de magia, que aparezcan de pronto porque ellos no nos las proporcionan y además que sean nuestras personas, los soldados guatemaltecos y los policías guatemaltecos los que se mueran en esa batalla. Yo creo que hay como tres cosas. Es inviable. Bueno, es inviable en el corto plazo el hacerlo todo. Pero, por ejemplo, empezar a hablar de la despenalización de la marihuana para consumo es viable. Segundo, la... O áreas de cultivo, por ejemplo. O áreas de cultivo, o cualquier cosa, ¿verdad? En la cumbre de Cartagena, aquí en Guatemala ya ha habido un simposio internacional que el organizador, precisamente, de la cumbre de Cartagena se ha llevado para Cartagena los resultados. Con que en Cartagena, y yo comparto lo que dice Paula, que no se va a abordar, pero con que en Cartagena haya una línea en la declaración es todo un éxito. Y lo tercero y más importante es que a ese paquete que dice Dina hay que sumarle otras cosas. Estados Unidos, o algunas organizaciones norteamericanas, en mi opinión son demasiado castigadores con dos o tres cuestiones, como son los derechos humanos, el convenio 169 y otras reclamaciones. Que a veces presionan tanto por esa línea que dejan fluir o que impiden que fluyan otras cuestiones. Es decir, a Estados Unidos se le está ofreciendo más que la droga, un paquete completo. Mire, podemos colaborar, pero dejen de utilizar su doble moral. Aquí presionan con derechos humanos, aquí presionan con tratos indígenas, aquí presionan con tal, aquí presionan con el embargo. Bueno, esto es un todo. Yo creo que hay algo más debajo de todo esto que hay que escarbar. Porque ahora que hablamos de eso y de las críticas que está haciendo ya el presidente, cuando esta semana sale a decir que considera que fue un boicot el que hizo Estados Unidos para que los presidentes de Honduras, de El Salvador y de Nicaragua no acudieran a la reunión en Antigua Guatemala. Bueno, no se necesita demasiada perspicacia para llegar a ese punto, es cierto. Pero lo ha dicho, lo ha dicho. Y cuando él dice, no fue el presidente Funes el que precisamente nos boicoteó. Él solamente atendió a ese llamado a Estados Unidos que lo que está tratando es de debilitar la propuesta y que esto no camine. Sí, pero el señor Funes, que viene aquí hace un mes, dice que acompaña al presidente Pérez Molina, se regresa a El Salvador y nada más aterrizada dice que no dijo lo que dijo. Ahora queda en volver y no queda, a mí me parece un presidente poco serio, seamos honestos. Hay una cosa porque todo el mundo lo ha visto por negativo, este tema. ¿Y tú le ves algo positivo? Sí señor, te voy a decir el otro señor Dio. Cuando aquí se ha hablado de Centroamérica y no ha participado Costa Rica y Panamá, ah, es que los grandes no han participado. Bueno, a esto los únicos que han participado son los grandes, no sé si nos damos cuenta. Guatemala ha conseguido sentar a los dos presidentes que siempre queremos en las reuniones y que no llegan, con la Unión Europea y entonces lo vemos como negativo. Bueno, veamos la parte positiva. La presidenta Chinchilla, que todo el mundo, y el país Costa Rica, y el señor Martínez, y el país Panamá, que siempre faltan a todos a los que han estado. Veámoslo desde el vaso medio lleno. Y yo creo que eso es bien importante para lo que planteabas al principio, en replantear la relación con los Estados Unidos. Porque a mí me parece muy, muy significativo que la señora Chinchilla haya estado aquí, y aunque no hayan estado los demás, porque Estados Unidos ha elegido a Costa Rica últimamente para hacer ejercicios militares. Ahí estuvieron, el Congreso dio permiso, llevaron un submarino, llevó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y yo creo que los Estados Unidos están muy cómodos pensando que, como con esos salvajes del Triángulo Norte, no se puede contar que ya tenían como base de operaciones Costa Rica. Y el que la señora Chinchilla venga y se sume a la propuesta de Pérez Molina, les dice a los señores de Estados Unidos, miren, no va a ser tan fácil. El que ha quedado muy mal es Mauricio Funes. Porque primero, ustedes no sé si se dieron cuenta, él a través de su Secretaría de Comunicación dijo, la víspera de la reunión en Antigua, que Guatemala había cambiado la agenda y que entonces ellos iban a convocar otra reunión y le mandaron a decir acá, el vocero, Francisco Cuevas, que no, que la reunión continuaba y que ya estaba aquí Uribe incluso. Luego ahora dice que lo que pasa es que era una propuesta del presidente Pérez Molina que luego intentó imponerles a todos y que hiciera parecer que era una propuesta centroamericana y que entonces ellos no estaban de acuerdo con eso. Pero luego sale a decir, bueno, sí, reconocemos que fue un boicot. O sea, cambiar el discurso de a cinco veces en menos de tres meses. ¿Con queso? ¿Pupusas? Las pupusas pueden generar, igual que la marihuana, algunos efectos. Porque sí, hombre, es criticable un presidente que en menos de un mes... No, 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 no. No, 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 no. Lo que quiero decir es que en un mes el presidente Funes ha dado estos bandazos en un día. A mí me gustó mucho la columna que planteó Gustavo Verganza respecto a la carencia del presidente Funes y del presidente Lobo de poder político real en sus países. Es decir, de tener que compartir el poder con otros grupos que le impiden, por ejemplo, ser independiente y tomar una posición como esta de venir a Guatemala y discutir el tema de las drogas. Sobre todo por el crecimiento de la influencia militar en cada uno de esos dos países. El señor Ortega yo creo que es más difícil de predecir, no entiendo, no entiendo. Bueno, yo si le está haciendo un favor a Washington, no entiendo si le está haciendo un favor a Washington, si él simplemente no quiere que Pérez Molina cobre un papel de protagonista en la región, no entiendo. Esa columpia en el columpio de los Estados Unidos y en el de Chávez. La mayor parte de las avionetas que aterrizan aquí o tienen matrícula o salen de Venezuela es donde Daniel Ortega es socio. No olvidemos. Es cierto, pero es Daniel Ortega y su Nicaragua, el país y la institución, la policía de Nicaragua, los mejor calificados por Estados Unidos año con año en materia de lucha contra el narcotráfico. Yo no sé qué prodigio logran. Y sus tasas de violencia son bastante bajas también. Lo cierto es que aquí ha preferido a él no alinearse con Guatemala, sino alinearse con El Salvador y con Honduras en esta materia. El punto es, ¿hasta dónde puede llegar esta iniciativa de Pérez Molina? ¿Cuánto más puede llegar? ¿A ese renglón del que habla Pedro en la declaración de Cartagena? ¿O puede ir más allá? ¿Logrará el presidente que se replantee la relación de Estados Unidos con América Central en materia de lucha contra el narcotráfico? Por un lado. Por el otro, me gustaría preguntar también, yo, que estoy a favor de los juicios que se siguen en contra de altos mandos militares en materia de atrocidades de derechos humanos durante la guerra. No entiendo por qué ese tema sigue siendo una petición o una exigencia de parte del Congreso estadounidense para levantarle el embargo de venta de armas a Guatemala. Me parece que no debería ser utilizado. Ahora pregunto francamente, ¿mi país debe convertirse e invertir buena parte de sus recursos en esa guerra? Y ahí tengo mis dudas. No tengo problema en que se levante el embargo. Pero mi pregunta es, ¿cuántos de nuestros recursos deben invertirse en eso? Mira, cuando se levanta el embargo hay dos maneras de que te surtan de material militar. Uno es... ¿Regalado o pagado? Eso es. No, regalado, semi-pagado o pagado. Regalado te lo dan, semi-pagado, obviamente te lo dan, y a lo mejor tú los modernizas y tal, y pagado. Lo cierto es que el ejército de este país, guste o no, desde hace más de 10 años no invierte ni siquiera el 1% en inversión, valga la redundancia, no existe la inversión. Bueno, si no queremos ejército, tengamos la fortaleza de debatirlo y cambiarlo y hacer lo que haya que hacer. Pero lo que tú no puedes tener es una maquinaria militar, con unos fines, con unas misiones, incluso con una percepción de la ciudadanía, de que van a actuar en determinados momentos y no invertir. Eso es un absurdo. Gastamos 1.800, 1.300, lo que sea, millones de que sale, y si gastáramos 100 más, solo 100 más, que es un 10% o un 8%, tendríamos un material mejor. Creo que esto es racional. ¿Y es armamento lo que necesitamos o es en realidad medios de transporte para llevar y traer mejor...? ¿Y hasta armar motos? Bueno, no, pero las motos llegaron a dos municipios concretos. ¿Sabes? ¿Sabes cómo llegaron el dolor de la chispa aquí a la chica? ¿Nada quieren? Pero, por ejemplo, necesitamos helicópteros que puedan aerotransportar tropas a la frontera o a cualquier sitio en donde se les requiera, de manera ágil y, digamos, en cantidades mayores a los 4 o 5 kilómetros. ¿Y barcos o buques o lanzas? Probablemente también equipos de comunicación. Yo creo que para las armas siempre va a haber gente dispuesta a entrar en el negocio. Eso está claro. Ahora, que Guatemala tenga que destinarle un porcentaje significativo de sus recursos a la guerra contra el narcotráfico, yo creo que está fuera de toda lógica. Mira, yo aceptaría... ¿En Blanca decís tú? Yo creo que ya hay logros. No, de veras, no, sin tono de broma, las motos, el escáner, el hecho de que esté repartiendo o haciendo ofrecimientos en América Central el secretario estadounidense, que se hayan reunido ya en Estados Unidos con el canciller, o sea, ya hay avances y podría ser... Dejamos de ser imperceptibles. Pues sí. Yo diría que el Salandros, que se tuvo que tomar el señor antes de venir aquí y anunciar que no sirve la petición de la propuesta de Pérez Molina. La idea es hacer prioridades. La prioridad de este ciudadano, que es el que paga impuestos, la prioridad del ciudadano que paga impuestos es que ni lo maten ni le roben. Esa es la prioridad. Esa es la prioridad número uno. Y eso hay que atender. A mí, que por el país transiten camiones de drogas que terminan en Estados Unidos, no digo que me importe o no me importe. Es que no es mi prioridad. Por eso hay que separar lo urgente de lo importante. Lo urgente es que no haya violencia. Cuando no haya violencia, le entramos a esta discusión. Si tenemos que combatir al narco o no. Yo tengo mi idea. ¿Pero qué más da discutir esto si la prioridad es otra? Que no maten a nadie. Dieciocho o diecisiete o dieciséis muertos al día. Y los asaltos, esa es la prioridad. Hasta que eso... O los asignatos de... Pero ¿cuántos de esos muertos tienen que ver con esa guerra, Pedro? Yo recuerdo que más de la mitad. Ese es un punto. Y el otro punto es que ese tráfico también termina afectando enormemente a las instituciones y te hace poco viable combatir esa inseguridad de la que estás hablando en la medida en que estén cada vez más contaminadas las instituciones. Pero mira, lo que hay es que ser contundente con esto. Las instituciones están infiltradas. Los diputados, y esta semana salió una noticia, tienen contratos. Pero yo aquí no veo que nadie termine la cárcel, hombre. Y esto ya es una primera para el Partido Patriota. Mire, señores... ¿Eh? Esa ya la primera. A ver, ese paréntesis que ha introducido Pedro antes de irnos al corte comercial. Señores, se dan cuenta que la promesa de los patriotas en campaña era que ellos iban a fiscalizar y a perseguir la corrupción. Hasta ahora ha sido la prensa la que les ha señalado y los opositores quienes les han señalado. Miren, ahí está la corrupción. Ese viceministro de Deportes no es el adecuado. Miren las medicinas. Miren a su diputado, que finge haberse separado de la empresa, pero sigue siendo contratado por el Estado. Es que es el sistema. Pero mira, el sistema se corta en la medida que es posible cuando una vicepresidenta, que yo creo que es la que se comprometió con esto de manera más visible, cuando sale esta noticia, sale y o lo cesa, pero oiga, directamente, o lo expulsa del partido. Es que hasta que no haya medidas contundentes de autoridad, que no de autoritarismo, media contundente, usted está así. Cancela el contrato y punto. Pero ahí estás reaccionando. Se suponía que ellos iban a también actuar. De acuerdo, pero al menos, pero es que ahora ni la acción. Ni la acción. Ni la reacción. Y que el tema, el tema de fondo, la reforma política, no es un tema que les interese. No, para nada. ¿Cómo si tantos raditos que traen? Tenemos que hacer un día un programa solo de reforma política. Sí, ves cómo estamos en penitencia todavía. Vamos a la pausa comercial. Volvemos dentro de muy poco para seguirle presentando en este Viernes de Dolores, el análisis de los hechos más relevantes de la semana.